¡Hola amigos! Llegó el día, llegó el momento. Antes que nada quisiera pedirles una disculpa por haber retrasado el sorteo, igual porque quería hacer un en vivo para sacar al ganador, pero mi internet es pésimo y sé que cuando hagamos el sorteo pues iba a haber mucha confusión. Pues bueno amigos como les comentaba llegó el día, llegó el momento. Tenemos el sorteo de agradecimiento a todos ustedes y por sus suscripciones. Recuerden, vamos a regalar dos interfaces ELM327, o sea mini escáner, con unas tarjetas de regalo de Google para que puedas intercambiarlo por la aplicación de paga, o sea la Torque Pro. Este sorteo fue gracias a que ya somos más de mil suscriptores y esperamos que esta comunidad que quiera seguir aprendiendo sobre este bonito oficio de la mecánica siga creciendo. Decidí obsequiarles esta interfaz o escáner porque en lo personal fue uno de los primeros escáner, bueno económicos, que me ayudaron en diagnósticos, cuando pues recién iniciaba en los autos full. Podía sacar códigos de falla e igual podía borrarlos con este mismo que es el ELM327 y sé que a ustedes les ayudará también. Pues bueno, sin tantos choros, sin tanto cuento, vámonos con el sorteo. Mucha suerte a todos. Pues bueno, ya nos encontramos dentro del canal, vamos a copiar el enlace y nos vamos al selector de comentarios, vamos a pegar aquí el enlace y vamos a buscar los comentarios. Tenemos 11, 11 participantes. Pues vamos a comenzar y mucha suerte a todos. Nuestro primer ganador es Jorge Ramírez, de Playa del Carmen, Quintana Roo. Pero antes de decirle muchas felicidades, vamos a revisar si estás suscrito al canal. Aquí vamos a revisar. Vamos a ver, por aquí, vamos. Aquí, aquí nos encontramos. Pues sí, si estás suscrito y pues muchas felicidades Jorge Ramírez. Te estaré enviando un correo de confirmación y para que le demos seguimiento y te puede enviar tu escáner. Vamos a seleccionar al segundo ganador de la interfaz ELM327. Aquí comenzamos. Mucha suerte a todos. Y el segundo ganador es Erick Olam, del estado de Tabasco. Antes de decirle felicidades, vamos a revisar si está suscrito al canal. Vamos a irnos a ver los canales que él sigue. Y a ver si nos encontramos por aquí. Y aquí está. Aquí estamos. Pues Erick, muchas felicidades. Y igual a ti, te voy a mandar un correo para que le demos seguimiento y te puede enviar hasta la puerta de tu casa el escáner. Pues amigos, muchas gracias por haber participado. Y muchas felicidades a Jorge Ramírez y a Erick Olam. Recuerden estar pendientes de su correo porque les voy a mandar el seguimiento para poderles enviar su interfaz e igual la tarjeta para que lo puedan intercambiar por la aplicación Torque. Y amigos, muchas gracias por participar. Y recuerden estar pendientes para futuros sorteos. Nos estaremos viendo luego con nuevos videos de tutoriales, reparaciones y diagnósticos de mecánica automotriz. Y si no estás suscrito, te invito a suscribirte para no perderte ningún video nuevo. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!